El jueves arranca diálogos de paz en Oslo entre el gobierno y las FARC. ¿Usted es optimista? Pues yo creo que ya es el tiempo de la paz aquí en Colombia. Pues todos los colombianos lo que queremos es la paz, pero eso es un trauma, una gastadera de dinero, que el uno dice que sí y el otro dice que no y nunca llegan a algún acuerdo. El país de Colombia y sus vecinos seguiremos iguales en todas las partes, más no es lo que la gente opina, lo que se ve por la televisión, lo que dice la radio, la prensa y la radio. Son muchos puntos que se deben hablar, parte política, ya dejar a los niños el reclutamiento forzado. Hermano, eso no es factible. ¿Por qué? ¿Me quiere decir? Eso es un poco de mentira lo que ellos nunca han cumplido, ni la guerrilla ha cumplido, ni el gobierno tampoco. Entonces, ¿para qué se ponen con eso? Una payasada lo que ellos tienen ahí. Se ve bien, ojalá logren la paz, ojalá lleguen a un acuerdo. Claro, sí, porque es lo que se quiere, la paz es lo que necesitamos.